La Asociación por Más y Mejores Pensiones se ha constituido para promover una reforma del sistema de pensiones que le permita a nuestros adultos mayores tener vidas dignas y seguras. Para lograrlo, debemos garantizar que nuestro sistema cuente con ahorros y rendimientos suficientes que alcancen a todos los peruanos. Los mejores sistemas de pensiones en el mundo son privados y administrados por especialistas sin ningún tipo de interferencia política. Nuestro sistema privado de pensiones ha logrado ahorros y rendimientos muy buenos, pero necesita una profunda reforma que mejore las pensiones y que incorpore a la gran mayoría de peruanos.